Tenemos que realizar una reunión de Secretario General en fin de comunicar toda la situación que se presentó en esta conciliación obligatoria a fin de allí para resolver cuál sería el accionar que tendría nuestra institución a partir de ahora. Digamos, no han aceptado este 35% en dos partes. Entonces, ¿ustedes cuánto están solicitando? ¿Están solicitando 40, puede ser? Nosotros habíamos solicitado 40 y habíamos mostrado una flexibilidad en vista de acordar. Pero una flexibilidad en la que nos llevase a una situación que sea posible, que sea posible encontrarle una solución al tema. Pero, indudablemente, desde el gobierno salen con ese 35% y sin ningún tipo de cláusula de revisión de los salariales. Esa situación fue la que más molestó anoche porque, sin lugar a duda, desde los gremios, había una voluntad para acercamiento, para un acuerdo, pero, indudablemente, si no hay una revisión en el futuro, puede quedar plasmado este incremento como para todo el año. Y, sin lugar a duda, la situación que estamos atravesando hace ver que la inflación aumenta permanentemente y creo que, responsablemente, nadie puede acordar para todo un año. Tiene que haber esa cláusula de revisión en agosto, como decíamos, o en el momento en que se supere el incremento que se nos otorgue. ¿Cree que se dilató mucho la resolución por parte del gobierno en cuanto a porcentaje y montos? Y, sí, vemos que fue una estrategia de dilatación, de dilatación de la situación, porque en ningún momento está visto que en esta conciliación se haya avanzado en esos temas y todo lo que se nos presentó o lo que presenta el gobierno no cuenta, digamos, con el consentimiento de los gremios, porque muchas veces se busca que ellos tomen las medidas y como que nosotros acordemos, acompañemos y la situación no es así. Nosotros debemos estar y estamos para defender las situaciones de los docentes, y no solo de los afiliados, sino al final de los docentes de toda la provincia que están recibiendo atropellos y cuestión que no corresponde, porque este gobierno ya está observado que le gusta gobernar por decreto y eso no corresponde. Si hay paritarias, si hay reuniones, debe ser en busca de acuerdos, no de imposiciones.